Médico de profesión. Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, España, en 1852. En 1873 se recibió como doctor y un año después fue enviado a Cuba como capitán médico de las tropas coloniales. En ese puesto y en ese país, solo permaneció dos años. A su regreso a España en 1875, fue nombrado ayudante interino de anatomía de la Escuela de Medicina de Zaragoza. De ahí en adelante, se siguió preparando hasta especializarse en el estudio de las conexiones de las células nerviosas. Desarrolló métodos de tinción propios, exclusivos para neuronas y nervios, con lo que demostró que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. En 1900, fue designado director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XII y profundizó en el estudio de la estructura del cerebro, del cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquidio y diversos centros sensoriales del organismo, como la retina. En 1906 fue reconocido a nivel internacional tras recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, gracias a sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona. Abandonó la docencia para dedicarse de lleno a la consolidación del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, importante escuela a la que se deben contribuciones en diversos campos de la histiología y la patología del sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal gozó de un amplio reconocimiento mundial, que no solo se limitó a su época. Murió en Madrid, España, en 1934. Información Gabriel Vaquero Notimex No 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 CC por Antarctica Films Argentina